escuadra del exceizer presenta el torneo fire keys un torneo de la modalidad de objetos presentado por la escuadra del exceizer y organizado por el club berserkers cada club será representado por su pareja melosa con una relación de dos meses como mínimo sus vestuarios deberán combinar o ser iguales se usarán autos clase a con mascotas a su elección y como es un método de juego se jugarán dos pistas a elección de cada pareja en caso de empates irán aleatorio las parejas que queden en rondas se irán sorteando para saber sus nuevos contrincantes habrá sólo dos parejas ganadoras y la tercera pareja será la mejor pareja por método de likes en facebook así es cada pareja mandará su mejor foto y será subida por uno de los administradores en las páginas más vistas de speedrifters y la mejor foto con mayor likes y me encanta gana así es que no te pierdas este torneo fire keys inscripciones hasta el 14 de febrero a las 11 de la noche hora méxico disfrútalo aquí por escuadra del exceizer el canal oficial del amor